Muy buenas querida familia y amigos, no voy a mencionar marcas porque para eso están los influencers que se supone que cobran de ello Digo se supone porque ya sabéis que no es oro todo lo que reluce Tapas Primera, ensalada de arenque rojo Brie con trufa Ensaladilla de salmón ahumado Los crackers son unas galletas marineras hechas en Galicia Y atención a esta pasta de pomodoro concentrado High level, high high level